Ya amigos nos encontramos en este bloque ya que patrocina Universe PC Recuerden que ustedes pueden dirigirse ahí para comprar todo tipo de productos Recuerden que es en MyPool615 Pueden llamar también al número 56986473566 Y comunicarse ahí con el chico de Universe PC pidiéndole los artículos de computación Así que este bloque de entrevistas lo patrocina Universe PC A continuación vamos a hablar con el director de CENAPRED, la ex ONEMI Así que coméntenos hoy cómo se encuentra Hola, buenos días a todos y a todas Gracias por la invitación, gracias por poder estar en este espacio Efectivamente hoy día somos CENAPRED, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastre Hace muy poquitos días, nosotros hasta el 31 de diciembre del año pasado Éramos Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, que nació en el 74 Y que hacía la coordinación de los sistemas, antiguos sistemas regionales y nacionales de protección civil Después de unos cambios legales, principalmente la promulgación de la ley 21.364 Desde el 7 de agosto del 2021 En donde indica que crea un Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres Y robustece el antiguo sistema de protección civil creando un sistema nacional de prevención y respuesta ante desastres Entonces, ¿cuál es la diferencia como mayor entre ONEMI y CENAPRED? Esta ley, principalmente, que crea un servicio nacional y que deroga la antigua Oficina Nacional de Emergencia Viene a establecer la forma en cómo el gobierno de Chile se hace cargo de la gestión del riesgo de desastre No solo la esboza como emergencia Hablábamos de las emergencias propiamente tal Hoy día hablamos de la gestión del riesgo de desastre En donde le da un ciclo de proceso En donde establece temporalidad, establece acciones específicas Y hace, como antiguamente, todo lo que nosotros teníamos plasmado en los decretos supremos Y en la estructura que generaba la ONEMI Hoy día el Servicio Nacional y este sistema nacional tiene carácter de obligatorio Por ende, las personas que son parte del sistema nacional Tienen la obligatoriedad de hacer y de trabajar y de cumplir lo dispuesto en la ley Esta ley, la 21.364, fue promulgada el 7 de agosto del 2021 Y ya desde el 11 de enero del año 2022 Se promulga el decreto de fuerza ley número 1 Que establece el servicio nacional y que entra en funcionamiento A contar del 1 de enero del 2023 Derogando la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI Que operó hasta el 31 de diciembre Y creando el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres El CENAPRED Que viene, antiguamente hablábamos de coordinación Hoy día hablamos de planificación, coordinación, organización, supervisión Y también del sistema Y eso es muy interesante porque le entrega una robustez distinta Hoy día, en algún minuto, hace que el sistema Antiguamente era un indicativo Las personas y muchas instituciones trabajaban de manera voluntaria Hoy día trabajamos de manera obligatoria Y ya establecemos temporalidad Y hoy día define esta ley la forma de gestionar el riesgo O sea que tuvieron totalmente un cambio en 180 grados Porque les cambiaron su reestructuración, el nombre, la sigla Incluso un poco la diferencia en las cosas Sí, hoy día viene a establecer y ordenar una serie de procesos Que estaban desde lo normativo Y también viene y toma lo mejor Que se ha construido después del punto de inflexión Tan importante para nuestro país como es el 27F En este transitar del 27F hasta la promulgación de esta ley Se toman estos años de experiencia y de trabajo De transformación del ONEMI De una oficina muy chiquitita A poder lograr ser el ente coordinador del sistema nacional Y el ente generador de la transformación De no solo responder a emergencias Sino que empezar a gestionar el riesgo de desastre Y reducir el riesgo de desastre a nivel nacional En cada una de sus regiones En cada una de sus provincias y comunas Ya que está nombrándolo del 27F En este momento Por lo que nosotros hemos reporteado e investigado Se están viviendo unas marejadas súper fuertes ¿Nos puede comentar un poco en qué consisten? ¿Por qué se están provocando? El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso Dependiente de la Armada de Chile Independiente de la Gobernación Marítima del Paraíso Nos entrega un reporte el día lunes En donde indica Que debido a un sistema frontal Que viene desde el hemisferio norte Van a entrar marejadas anormales del nor'west Principalmente van a entrar Desde Arica hasta el faro tormenta Por ende vamos a tener Y eso antecedentes genera Que se van a generar marejadas anormales Categorizadas En donde pueden generar daño A infraestructura marítima Van a sobrepasar la plega mar normal Van a generar remociones de arena Y genera Una dinámica del mar Que puede generar afectación a la vida Y en infraestructura marítima Por ende El Servicio Nacional decreta Declara alerta temprana preventiva Desde Arica, Barinacota Hasta la región de Los Lagos Por este aviso de marejadas anormales Que van a tener su máximo desarrollo El miércoles 19, jueves 20 Perdón Miércoles 18, jueves 19 Y viernes 20 de enero En su máxima expresión En el horario pleamar Principalmente el horario de alta marea En Atacama sería Entre las 19.30 horas Hasta las 22.30 horas Donde se va a generar Con mayor intensidad Este fenómeno de marejadas anormales En el borde costero de Atacama Me confundí un poco ¿Qué día es el que más se va a provocar Acá en nuestra región? El aviso es Desde el día miércoles 18 Hasta el lunes 23 En donde el mayor desarrollo De marejadas anormales Se va a generar los días Miércoles 18, jueves 19 Y viernes 20 En los horarios Entre las 19.30 horas A las 22.30 horas En Atacama Ok Y hasta el sur de Chile Hasta las 00.30 Pero en el horario de mayor Intensidad Este fenómeno de marejadas anormales Va a ser entre las 19.30 Hasta las 22.30 En el borde costero De la región de Atacama En el horario pleamar O sea, en el horario De más alta marea Ok Y entonces Algunas medidas Que le pueda recomendar A la gente Que ya se encuentra Veraneando acá en la playa No exponerse al riesgo El control del riesgo Más allá De lo que nosotros Podemos informar Como sistema Es de cada persona Es un tema De responsabilidad personal No debe exponerse al riesgo Por eso no debe Entrar a la zona roquerío No debe Ubicarse en la zona De puerto Y en la zona De costanera Obviamente Visualizando Cómo se está desarrollando El fenómeno Si el fenómeno Se está desarrollando Con fuerza Y con mucho movimiento Debe evitar exponerse A la zona Donde rompe La ola Porque estamos hablando De toneladas De energía De toneladas De carga de agua Que se mueven rápidamente Y que azotan Roquerío Y infraestructura Portuaria Costanera Y todos los lugares De riesgo Es importante Visualizar el riesgo Y no exponerse Y eso es lo primero Que le decimos A las comunidades No exponerse al riesgo En la primera medida De control Y respetar lo que indica La autoridad Y no exponerse Hoy día Estamos con marejada Estamos con alerta Temprana preventiva Y no hacer uso De la playa Y balneario Porque hay provisión De baño Y por ejemplo En el caso De las embarcaciones Pequeñas Que trabajan Por ejemplo Acá en el puerto De caldera Ellos tienen que Preferir no salir Preferir estar Mar más adentro La autoridad marítima Defina una serie De normas de seguridad Asociadas a los pescadores Artesanales Y a todos los tipos De embarcaciones Hoy día Los puertos de Atacama Están cerrados Por indicación De las respectivas Capitanías de puertos Por ende No hay provisión De funcionamiento De los tres puertos principales Que es General Caldera y Huasco El resto de las caritas También está Con alerta Temprana preventiva Y están los avisos De marejada Que envía la directa mar Y la gobernación En marítima Y capitanías de puertos A cada uno de los puertos Y alcaldías de mar De la región de Atacama Así que No hay embarcaciones Por estos días Las embarcaciones están Pero no pueden salir Operativas No están operando Y están ahí Con los resguardos respectivos Una pregunta Por ejemplo El año pasado En esta fecha Más o menos También se presentaron marejadas Y se produjo En Playa Las Machas El efecto de la luminescencia ¿Tiene algo que ver Que este año También se presenten Estas marejadas Y también se presenta Este efecto? Entiendo que los fenómenos De las marejadas Se dan por fenómenos meteorológicos Principalmente En la cuenca del Pacífico Este fenómeno Viene por un sistema frontal Que viene desde el Pacífico Desde el hemisferio norte Hacia el hemisferio sur Y este es el tercer aviso El tercer aviso de marejada De este 2023 Siendo el primero De marejadas normales Porque van a sobrepasar Los límites Los límites Y generar un riesgo A la vida Y la infraestructura marítima Por ende No sé si tiene una correlación Este fenómeno De la luminescencia Lo que sí hay una correlación Que tenemos tres fenómenos Y también hay análisis Que indican Que estamos con La niña está en retirada Y que se están generando Fenómenos interesantes En la cuenca del Pacífico Y en el ¿Cuáles son los fenómenos Que se están provocando En este momento? Hoy día la niña está en retirada Y se está evaluando A través de distintos servicios meteorológicos Es muy probable Que ya desde el otoño Y el invierno Llegue el niño A Chile Y son fenómenos Que se están evaluando A través de la Dirección Meteorológica de Chile Y diferentes centros meteorológicos Pero hay fenómenos Que son propios De la cuenca del Pacífico Que se están generando Y hoy día Nos generan Tres avisos de marejada Este año Dos de marejada normales Y este anormal Lo llevamos 19 días Desde el 2017 Claro Llevamos tres semanas Y ya van Una por semana Lo que es interesante Es que Ya no estamos en cambio climático Hablamos de crisis climática Y se están generando Diferentes fenómenos Que hacen un sistema dinámico Lo interesante de esto Es que hoy día El alta de Bolivia Que genera el proceso De precipitaciones altiplánicas O un momento De precipitaciones estivales Como la Antiguamente hablábamos Del invierno boliviano Precipitaciones altiplánicas Hoy día hablamos de Y en realidad Son precipitaciones estivales Están condicionadas Al alta de Bolivia Que es un sistema Que se genera En la parte argentina Y de Bolivia Que genera un sistema Que los vientos Arrastren Gran cantidad de humedad Hacia El altiplano chileno Superando las grandes cumbres Que tenemos Y esto genera precipitaciones En los tramos De alta cordillera Esto genera lluvias Principalmente en el altiplano chileno Pero hoy día Está de Coquimbo Hacia el sur Principalmente Valparaíso al sur Y se han generado Fenómenos De remoción en masa Y precipitaciones Hasta en el sector De la provincia de Ojiín Hasta el sector De la región de Ojiín Con remoción en masa En San Fernando Significa que La meteorología Y el cambio Esto está cambiando Y esto va a seguir Siendo materia de estudio De distintos centros De investigación Pero ya El cambio climático Está Estamos viviendo Estamos entrando En la crisis climática Y debemos hacernos cargo Cada uno de quienes Son parte del sistema Nosotros Generando acciones De reciclaje De protección Al medio ambiente Y cada uno De nosotros Tiene un rol Que cumplir Para evitar esta crisis Y que nos impacte De manera negativa En nuestro ecosistema Claro Entonces También Todos estos efectos Que están acá Ya presentes Pueden generar Estos trenes de olas Que causen Muchos problemas Como ya se anunciaba La semana pasada Las marejadas Tienen una dinámica Los trenes de olas Están muy asociados A los fenómenos O a los eventos Sonamigénicos Las marejadas Anormales Son una condición De dinámica Del mar Principalmente Por condición de viento Y condición asociada A las marejadas Propiamente tal El clima Está cambiando Y la gestión Del riesgo de desastre Que es la materia De este servicio Es parte fundamental Del desarrollo Sustentable Y creo que hoy día Tenemos que seguir Habitando Y cohabitando Con diferentes amenazas Tanto naturales Como antrópicas Y hoy día Responsabilidad No solo del sistema Nosotros como servicios Sino que cada una De las personas Que habitan En este país El 52% De las personas En Chile Viven en comunidades Que están expuestas A más de tres amenazas Tanto naturales Como antrópicas Entonces hoy día Debemos gestionarlas ¿Y cuáles son Estas tres amenazas? Hay que hacer ese análisis Porque por ejemplo Donde vivamos Copiapó Muy distinto A Puerto Montt O a Magallanes O a Arica Hoy día Cada una de las comunidades Debe hacer su análisis Debe decir A qué amenaza Estoy expuesta A fenómenos meteorológicos A sismo A sismo Y a tsunamis A incendios forestales A incendios estructurales A remociones en masa Y así sucesivamente Hay que realizar ese análisis Nosotros invitamos A las comunidades Que aplique este plan Que tanto éxito Ha llevado En los últimos 13 años Que es el plan Familia preparada El sistema Tiene una estructura Y opera Siempre es perfectible Y siempre es mejorable Pero si cada familia En Chile Está preparada Y en Atacama Está preparada Esto se va a hacer Mucho más fácil Porque Cada familia Va a saber qué hacer Y eso permite Que gestione su riesgo En una célula Y cada población Cada comunidad Si está preparada Las cosas son más fáciles En el sentido de que Sabemos que privilegian El autocuidado La seguridad Y tienen acciones Previstas en tiempos de paz Como por ejemplo Tener el kit de emergencia Y eso es relevante Porque si cada familia Tiene un kit de emergencia Sabemos Que tienen capacidad Instalada en cada hogar Para poder abordar Las primeras horas Y no esperar El tiempo de crisis Para poder Atender Una contingencia ¿Y cuáles serían Sus recomendaciones Para tener en estos Kit de emergencia? Hay ciertas recomendaciones Lo primero es asegurar El agua En cantidades Apropiada a la cantidad De personas Primero identificar Cuántas personas Están en la casa Que este kit de emergencia Esté en un lugar visible Que esté en un lugar Resguardado De algunas condiciones Como por ejemplo La entrada del agua La estructura Que sea difícil de acceder Que todos sepan Que hay Que lo podamos revisar Que tenga los medicamentos Que tenga Resguardos de llaves De llaves De los vehículos De documentación importante Medicamentos De quienes toman Yo tomo un medicamento Todos los días Que es el famoso Autirox Y tengo En mi kit de emergencia Tengo respaldo De Autirox Por ejemplo Iluminación Corte Abrigo Que son las famosas Cubiertas Ahí siempre tenemos Un polerón Algo que nos queda Que no queremos usar En el día a día Pero sí puede ser De uso Para una emergencia En ese mismo Yo en un espacio De mi casa Tengo unos sacos De dormir Tengo agua embotellada Tengo alimentos Tengo medicamentos Y lo tengo Todo ahí resguardado En caso de ser utilizado Iluminación La radio FM La radio pila Que siempre Siempre permite Comunicarnos Porque Se generan los cortes Los blackouts Los cortes de energía El blackout del 27F Que es el corte Generalizado de energía Fue Desde Taltal hasta Chiloé O sea Desde Taltal a Chiloé No hubo energía en Chile Producto del 27F Entonces hoy día El cómo operamos En tiempos de crisis Es relevante Hoy día Las baterías externas Para los teléfonos Y un sinfín Y un sinfín De elementos Que puedan ir Reutilizándose De manera circular Llegando a este Quint de emergencia Y que tenga un uso En tiempos de crisis Y también Que no solo Sea conocido Por el papá y la mamá Sino sea conocido Por todo el integrante No ha sido por todos Porque podríamos salvar Una vida Sabiendo Lo correcto Y eso Es operar En tiempos de paz Y es lo que invitamos Hoy día A las comunidades A hacerlo Muy bien Me parece Súper interesante El hecho de tener Este kit de emergencia Que usted igual Lo tenga en su casa Dándole ejemplo Como es el director De la CENAPE El día El sistema Lo construimos todos No solo CENAPRED O antiguamente La ONEMI Todos somos parte Del sistema Lo conversábamos Más de alguna vez Con Gabriel Y con todos los que son Parte del sistema Ustedes Estar en este espacio De conversación Permite poder llegar A personas Y a comunidades Que no saben Qué hacer en caso De emergencia Y siempre lo hemos conversado Lo primero que debemos hacer Ante una emergencia Ante un desastre Es mantener la calma La calma nos permite Tomar buenas decisiones Y sobre eso Debemos ir construyendo Pero hoy día La mejor improvisación En emergencia Y en desastre Es la que se prepara Así que Chile preparado Y a través de Un portal que tenemos Y familia preparada Nos van a entregar Una serie de recomendaciones Invito a que visiten CENAPRED.cl Hay recomendaciones Hay kit de emergencia Está el visor Chile preparado Y hay una serie De documentos Y de material Y de video Que permiten Aportar información relevante Para que podamos construir Nuestro gran desafío Que es una región De Atacama Mucho más preparada Como nos comentaba Entonces el director De CENAPRED de Atacama Revisar la página www.cenapred.cl Así que ahí pueden encontrar Toda la información Otra duda Que me quedó dando vuelta Que recién habló Igual de los tsunamis De toda esa situación ¿Estas marejadas Podrían llegar A provocar un tsunami? No No Son eventos distintos Los eventos tsunamigénicos Se dan Principalmente Por movimientos Sísmicos O movimientos importantes En el fondo marino O principalmente Por remociones De carga En el fondo marino Que generan Movimientos importantes Son los fenómenos tsunamigénicos Hasta una erupción volcánica Podría generar un tsunami Los fenómenos de marejada Están condicionadas A lo que pasa Sobre el mar Principalmente En condición De fenómenos Sistemas frontales Condiciones de viento Y eso genera Que se generan Estas marejadas Principalmente Son eventos distintos Y tienen recomendaciones Distintas Principalmente Y tienen impactos distintos También en las comunidades Otra pregunta Que también me quedó Cuando usted nos comentó Que ahora ya no solo son La ONEMI Sino son Senapred Entonces Ustedes también Se hacen cargo De lo que está sucediendo Actualmente Con la gripe aviar En la región Me imagino Nosotros no nos hacemos cargo Porque la estructura Que tiene el Estado de Chile De poder Abordar la emergencia Muchas radican En organismos técnicos El organismo técnico Es el servicio El servicio O la institución Responsable técnicamente De la generación Por ejemplo Todo lo que es sismo Todo lo que es sismología En Chile Lo ve el Centro Sismológico Nacional De la Universidad de Chile Todo lo que es tsunami Lo ve el CHOA El servicio hidrográfico En este tema Del evento Soso sanitario Por influencia AVIAR Disculpen H5N1 Que genera impacto En las comunidades Desde la primera alerta Que nos llega a nosotros Desde el 8 de diciembre Hasta el primer caso positivo Con fecha 19 de diciembre Del 2022 Esta dirección regional De Senapred Declara Alerta temprana preventiva Por eventos Soso sanitario Y se generan las coordinaciones Lideradas por el SAC Por el servicio agrícola Y ganadero En coordinación En una herramienta Que nos entrega El sistema Que son las conformaciones De mesas técnicas A través de esta mesa técnica Liderada por el Senapred Pero liderada técnicamente Por el SAC Que es el organismo técnico Por capacidad Y competencias profesionales Ellos hacen Las coordinaciones Están en esa mesa técnica Todos los miembros Del Estado Mayor Conjunto Ejército Armada Carabineros de Chile PDI También está el servicio de salud La Seremia de salud Correspondiente El SAC liderando Desde lo técnico Medio Ambiente Cernapesca Y el SAC Obviamente liderados Por el Senapred Y también Está en directa coordinación Con el gobierno regional De Atacama Y también en directa relación Con la delegación Presidencial regional Y provincial respectiva De manera tal De poder ir coordinando Nosotros evacuamos Semana a semana Los días domingos Un monitoreo De la condición De brote De la región de Atacama En donde el último monitoreo Que fue el día 15 de enero Tenemos del orden De los 16 brotes Agrupados en 9 zonas Principalmente en Caldera En la zona de Las Machas Loreto Playa Ramada Pulpito Caldera Barranquilla Playa Blanca Y Playa de la Liza En Huasco Huacolda Sector Humedal Playa Grande Chañeral de Cistuno Y Piedra Azul Y en Chañeral En Flamenco Las Positas Lo Amarillo Vendo Azúcar Tenemos 56 Aves muesteadas 16 Egrupados en 9 zonas 601 Aves muertas Y 601 Aves enterradas Pelícanos Piqueros Y Guanay Son las aves Son las aves Más importantes Así que si las personas Ven aves muertas En el borde costero De la región De Atacama Deben llamar De inmediato al SAC Quienes han dispuesto De un número 247 Que es el Más 569 3541 9488 Más 569 3541 9488 Que está disponible En 247 El equipo del SAC De emergencia Para poder Abordar Y esta emergencia Ha sido liderada Por la directora regional Del SAC Atacama Meymayi Y que con todo su equipo Están desplegados En terrenos fuertemente Y en coordinación directa No solo con nosotros Sino que también Con los nueve municipios De Atacama En especial Los cinco municipios Que atienden El borde costero De Atacama ¿Y usted recomendaría O no recomendaría Que la gente Siga asistiendo A estas playas A pesar que se está Provocando esta emergencia Sosanitaria? Hoy día Este evento Sosanitario En el borde costero Lo que nosotros Invitamos a las comunidades Es no exponerse Necesariamente al riesgo Entonces Cuando uno ve Una ave muerta O una ave con síntomas Debe alejarse Tomar una distancia Y avisar al número Al SAC Que se está generando Una ave con sintomatología ¿Y cuál es la sintomatología? Para que le pueda explicar A la gente Mirando esta cámara Principalmente generan Como Es la suerte De espasmo Generan las aves Tienen problemas Al caminar Y tienen una suerte Como de De espasmo Una suerte Como de De reacción Muscular Que la ave No se puedan Que evidentemente No hay una normalidad En las aves Y bastantes de caídas Están ahí En el borde En el borde costero Entonces Cuando se genera eso Y viene ave muerta Y avisar de inmediato A este número 247 Del SAC Y Y dígale La mayor cantidad De información Donde se están Estas aves Para que pueda Prontamente llegar El equipo de emergencia Del SAC Y poder revisar Esta ave Muestrear Si es necesario O en su efecto Tomarla Y llevarla A los lugares Dispuestos Para Con esta última Pregunta Nos despedimos Recomendaciones Para las personas Que están en la playa Y mirando esta cámara Por favor Para prevenir Las marejadas Ah recomendaciones La primera recomendación A todas las personas Que llegan al borde costero De Atacama Lo primero Saber dónde están Y esto significa Revisar el visor Chile preparado Y si están bajo O sobre Cotatreista Y ver cuál es Su punto de encuentro Más cercano Y qué hacer En caso de sismo Y tsunami Eso es relevante ¿Por qué? Porque eso En cualquier minuto Vamos a tener que Generar una evacuación Puede haber Una alerta O una alarma de tsunami Dispuesta por el Senapred Y nosotros Tenemos que saber Qué hacer Y no nos puede Pillar de improviso Tenemos que tener Un plan Siempre tenemos Que tener un plan Como familia Y saber qué hacer Referente a las marejadas No exponerse A las zonas de roquerío A las zonas de estuario Costanera y playa En donde estés generando Los fenómenos de marejada Y ubicarse En zonas seguras Y no exponerse Necesariamente Al riesgo Y las otras recomendaciones Que son importantes Principalmente también Con el tema De elementos Oso sanitario Si ve aves Muertas Si ve aves Con sintomatología No exponerse Y avisar rápidamente A la autoridad Y lo más importante Que el riesgo Se gestiona Y cada familia Debe gestionar Sus riesgos Así que si vamos A la playa Un verano seguro Lo invitamos siempre No solo En general En el vehículo Con la protección solar Con la hidratación En la ubicación Y tener un verano seguro Es responsabilidad De todos Y principalmente Las familias Que vienen a disfrutar Y que disfrutan De este borde costero Que es maravilloso Y también Hacerse cargo Del impacto Que generamos Muchas veces En el borde costero Que es invisible Cientos de botellas Cientos de papeles Conillas de cigarro Latas de cerveza Hay que cuidar Nuestro ecosistema Y esto Nosotros debemos Gestionarnos siempre Esas son como Las grandes recomendaciones Que podemos Podemos expresar Y cuidar Este borde costero Y cuidarnos Nosotros como comunidades Es algo que lo construimos Todo Pero nace De una acción personal Muchas muchas gracias Por sus últimas palabras Y con esto Nos despedimos De Roberto Muñoz Muchas gracias Por acompañarnos hoy Y nosotros amigos Nos vemos en el siguiente bloque